Rolando Ayero Travieso, vicejefe del Departamento de Atención al Sector Social del Comité Central, José Lorenzo Rodríguez, primer secretario del partido en la isla, y autoridades del gobierno, la CTC y el Consejo Popular La Fe, encabezaron el desfile por el 1 de mayo en la tierra de Azucuzupo, que como en muchas otras comunidades del país, aconteció en fecha previa al Día Internacional de los Crabajadores. Masividad, colorido, creatividad y pineridad caracterizaron a la tradicional marcha, que fue también espacio para mostrar apoyo incondicional a Cuba y homenajear a su historia de héroes y mártires, así como quienes en medio de tan difícil contexto económico no dejan de trabajar, innovar, producir, crear y aportar al bien común. Momento especial fue el agasajo a los medallistas santafeseños en la Copa Pioneros, en los deportes de lucha libre y levantamiento de pesas y la actuación de la Colmenita del Poblado, que arrancó risas a los presentes con ese carisma único que poseen nuestros infantes. No faltó el sucuzupo ni el talento de los artistas aficionados para amenizar. El presidente del Consejo Popular La Fe, Yuzan Peñas Torres, fue reconocido por el valioso aporte de su demarcación en tareas de infarto social. Los sindicatos, trabajadores civiles de la defensa, educación, con el seminternado José Almuña a la cabeza, y salud pública, como lugar de ancianos Andrés Cuevas, alcanzaron el tercer, segundo y primer lugar respectivamente en el desfile por las múltiples iniciativas desplegadas. Yulia Calaña, Isla Visión.